pero está haciendo unas conversiones mira que yo yo he probado hay que he usado hay que él está haciendo unas conversiones bueno yo creo que esto es pleito de una vez sí porque ellos vienen ellos vienen de jugar a ver cómo hay tibia con con ok de los dos mandos golpe y así como tú sabes cómo es la primera vez no se conoce ok controlando el control mira yo he visto un samo aquí haciendo eso y tal vez que puede ser dirán a la gente que a lo que tú no puede ver eso es eso es algo para afuera por eso se atraca en la espalda para que te la juzgué lo que le voy a morar a mí tratar en el equipo práctico el caído práctico estamos quitando un buen tenido carrera bajo la plaza la parte directo lo tenemos que ver con eso pero vemos como bruce dice voy a mantener la distancia porque estoy ganando esa bola en el escudo no se castiga pero si alguien alguien que alguien tiene un internet bueno para bajar esos pdf pero es digital hoy si él se adapta muy rápido muy rápido y también por esta vez que era con la agua a salvi lo que está el pito de cálculo y por favor no voy a él o sea le ganó él le ganaba un mal relajado con luces eso era por la adaptación bien esto es uno de los momentos donde hay pasa un poquito de trabajo pero pero que la gente lo que tú hablas todo en los cursos o muy bueno con muy buena y ese comentario corte y el comentario sports el que te habló le pegaron a ese vaquera y esa base pegaba ahí bálvaro spotos ya conseguido lo vio ahí va a ver no haber tirado el también esa bola no se castiga en el escudo digital está de diosado con el otro coge tres coge cuatro coge cuatro coge cinco digital con los digital con los colores trappin el juggling el loco tú tú hay pelo ahí hay bobos en el paraíso si yo de largo por su casa es verdad digital está diciendo no me sube time aunque yo creo que es con tu coge 21 hay loco eso quita 21 arochi bueno 21 orochi de libro hay que ahora que hacer aunque fue oye lo dicho y hecho tal y como lo dijiste se ha adaptado de una forma y no se te fijan está jugando de una forma muy agresivo pero el internet es para no darle tiempo a que haga a que haga los cero que estaba haciendo ven como lo estamos dando más metrón ya digital a ese facing y a controlar el espacio muy buena de parte de digital en verdad se adaptó fue una una cadena de ataques consistentes de ataques que no se castigan le puso el papel antes y ya está bajando como pero pero perder lo perder arriba de ti para que tú no puedas hacer tu juego a tu querer tu querer agarrar tu querer si o que bueno coge diez coge diez coge diez fíjate que ahora bruce cambio a samos porque samos es más versátil en el aire samos es rápido atacando y se esconde cuando salta también pero digital parece que no tenga eso eso no se catiga lo que ya está tan claro de que está tirando los hay bien en el stage ay eso no se pega ese grab de samos es un poquito malo que sale a 15 imagínate pero tiene un rango y mata y mata y mata y tiene rango de mata y bueno eso se pega y ya eso es eso eso es un 50 50 se regó en él y ahí va en los 50 muy adaptado está digital estamos aquí y esto se retiró por un buen tiempo después de las cuatro yo creo que vamos a ver la dominación de los verdaderos muy buena de parte de maventro hoy nos acercamos a los tiempos oscuros de digital en verdad está jugando demasiado consistente bárbaro bajaba con eso perdido a en primera porque tú viste como le dio como super le dio y aunque en primera primera ay dios mío ok no creo que estaba preparado para convertir ahí no yo creo que pensó que no iba a dar el de ay dios mío eso es más raro negativo en verdad no fue muy buena esa de parte de maventro hoy de ponerse a uno mismo también no dormimos todo eso mata patrón hay problemas serios aquí fíjate que maventro hoy tiene ese gol porque no se castiga pero ya él sabía ya a mí me parece que él se preparó sí me parece que se preparó en ese match es notoria la la ventaja en todo el match él empezó en perna web a metro y empezó muy bien pero yo creo que yo te diría que el internet es un problema esto está hoy esto está ley de un opi el melón cuidado aquí es un solo golpe muy buena de parte de maventro el que no se dejó pegar loco está muy puesta arriba este juego ya muy puesta arriba sí oye para que haya un combate tiene que ser una situación de golpes está sucio sucio ahí ya él está bien sucio ahí me parece que tiene un plan en este match me parece que sí que tiene un plan en mente si Wilma no capitaliza la vida rápido ay dios mío así el delay el delay golpes con delay para evitar el parry este va a quedar en el suelo en el último freta mira que maventro ya estaba viendo la manera vamos a ver y gracias ¡Gracias!